En esos seis años de presidente hizo un censo, el primer censo de la República Argentina donde se detectó que el 72% de los argentinos no saben ni le han inscribir. Por lo tanto, se propuso fuertemente transformar esta situación. Creó más de 800 escuelas a lo largo y a lo ancho del país y dejó sentada la base de la educación pública. Creó una ley donde la educación era gratuita, laica y obligatoria, la educación primaria, el ciclo primario. Y eso hizo que décadas después la Argentina tuviese una clase media realmente importante que nos caracterizó siempre, que la tenemos que recuperar. Por eso digo que tenemos uno de los próceres más importantes que ha tenido la Argentina. La verdad que fue un hombre de la democracia, trabajó junto al Verdi y a otros argentinos más en sentar las bases de la constitución del 1853. Entonces, fue un hombre realmente ejemplar en todo su trabajo, pero lo más importante hizo de la educación un pilar fundamental. Nosotros, junto al gobernador Marcelo Orrego, estamos trabajando fuertemente en todos los aspectos, pero por sobre todas las cosas, en la educación, en tener mejor infraestructura, en tener mejor calidad educativa, en invertir recursos importantes, sabiendo que los resultados de la educación no son de un día para el otro, sino que llevan su tiempo. Los niños y los jóvenes que hoy se están formando tienen que tener ese derecho y esa herramienta tan importante que es la educación para el día de mañana, abrirse camino en la vida, teniendo un buen empleo, sosteniendo a sus familias a través de la educación que es tan, pero tan importante. Por eso, reivindicar, como siempre lo hacemos del gobierno de la provincia, a la educación pública como un valor fundamental. Las escuelas públicas, la Universidad Nacional de San Juan, todo aquello que haga que los jóvenes y los ciudadanos sanjuaninos puedan estudiar gratuitamente, esto es realmente un valor fundamental que nosotros vamos a defender siempre del gobierno de la provincia de San Juan. Feliz día a todos los maestros. Feliz día a todos los maestros.